Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo programar el modo no molestar en Samsung Galaxy A20s. Por primera abrimos aplicación ajustes, aquí bajamos un poquito y abrimos la pestaña notificaciones, aquí bajamos hasta el final y abrimos penúltima opción no molestar y bueno y aquí como vemos también podemos activar el modo no molestar pero bueno aquí abrimos segunda opción durmiendo y bueno aquí podemos cambiar el nombre pero bueno no es necesario, bueno si queréis podéis cambiarlo y bueno aquí tenéis que poner días de semana en que queréis que esta opción funciona, funcionará bueno y yo por ejemplo quiero que funcione solamente en lunes, martes, miércoles y jueves, en viernes, sábado, domingo quiero que no funcione pues entonces quitamos el viernes, ahora ponemos hora de inicio por ejemplo hora de inicio es cuando queréis que se empiece el modo no molestar y hasta qué hora se acaba por ejemplo yo quiero que empiece hasta las 10 de 10 y cuarto de la mañana y finaliza por ejemplo hasta las 7 y 7 menos cuarto por ejemplo 7 menos cuarto de la noche y bueno y aquí solamente ponemos a guardarlo más abajo a derecha y lo más importante activar esta opción, ahora pulsamos a llamadas y mensajes, conversaciones bueno aquí pulsamos a primera opción llamadas, aquí podéis permitir a llamadas que por ejemplo si vosotros habéis ponido esta moda no molestar pues entonces podéis dar permiso a contactos que pueden llamarse a vosotros y vosotros vais a oír por ejemplo yo por ejemplo quiero solo contactos favoritos, elegimos aquí, bueno mi segunda opción llamadas frecuentes, bueno es una opción si por ejemplo a vosotros está llamando una persona varias veces pues entonces sí que va a aparecer en vuestro dispositivo pero tenéis que bueno activar esta opción y igualmente hacemos con mensajes, también podemos añadir solamente a favoritos, os recomiendo poner en favoritos si queréis leer mensajes de mensajes de personas que la verdad queréis leerlo y que es importante bueno y conversaciones, bueno aquí podemos yo por ejemplo quiero ninguno, vosotros podéis aquí lo que queráis bueno aquí salimos de aquí y abrimos bueno alarmas y sonidos y bueno aquí es muy buenas opciones de quitar estas opciones bueno por ejemplo a mí no me gusta de estos nada por ejemplo alarmas, sonido de multimedia, sonido táctil, eventos de calendario pero vosotros si queréis pues entonces dejáis algo que os gusta por ejemplo a mí no me gusta nada pues entonces ocultáis todo y bueno salimos de aquí, abrimos bueno penúltima opción aplicaciones, aquí podéis bueno añadir aplicaciones que pueden interrumpirse por ejemplo por ejemplo google que quiero mostrar todas las notificaciones en barra de estado por ejemplo y podéis hacer con otras aplicaciones igualmente bueno y aquí podemos bueno ocultar notificaciones, aquí podéis bueno ocultar todos las notificaciones y vosotros no vais a tener ninguna notificación aquí en barra de estado, hasta que vosotros no quitáis esta opción o no quitáis el modo no molestar y bueno creo que es todo muchas gracias por ver este vídeo, dejadme un gusto en comentario, hasta la próxima